¿Qué hay amigos? Estamos en Gamboa para lo que es el lanzamiento regional de este vehículo, el nuevo Ram 1000. Seguramente les parecerá familiar, también se le conoce como Fiat Toro en otros mercados, pero para países como Panamá, Chile, Colombia, Costa Rica, va a llegar de esta manera, como Ram 1000. Y lo que busca es reforzar la imagen de vehículos comerciales y de trabajo de Ram. Vamos a conocer un poco este auto, esta es la versión que nosotros hemos estado probando el día de hoy. Todas vienen bajo la misma versión modelo único, solo que esta viene accesorizada con algunos detalles de Mopar que tiene accesorios originales para el auto. Van a poder ver que esta trae unos estribos, son de fábrica, son de la línea Mopar, al igual que los accesorios que tienen la parte trasera. Trae la barra antivuelco y trae este soporte que es por si necesitamos cargar alguna pieza larga en la parte del techo para no rayar los detalles del auto. Aparte de eso, en general, todas son idénticas, vienen con un motor de 1.8 litros, de 130 caballos y 170 Nm de torque. Ahorita vamos a ir un poquito a hacer una ruta aquí en Gamboa para que conozcan su desempeño. Aparte de eso, una transmisión automática de 6 velocidades, bastante cómoda. Y el interior es el punto fuerte de este auto, porque a pesar de que Ram trata de que sea un pick-up, se comporta como un SUV, es extremadamente cómodo, al igual que su suspensión. Y cualquier persona que no quiera hacer el sacrificio de manejar un pick-up por el tema de la comodidad en la ciudad, va a encontrar un auto muy confortable en la Ram 1000. Pero vamos a probarla y les cuento un poco más de cómo se porta este vehículo. Como les comentaba, el punto fuerte del Ram 1000 definitivamente es esa sensación de SUV que da, esa comodidad que tiene. En el interior se pueden sentar 4 pasajeros, 4 adultos, de forma muy cómoda, sin ningún problema. Y de hecho, podríamos sentar un quinto en la parte trasera, ya que tiene 3 apoyacabezas en la parte trasera. Así que está diseñado, está contemplado para esto. Otro detalle muy interesante es la forma de manejo, la posición en la que nos sentamos. El timón, bueno, es ajustable en profundidad y altura, algo muy bueno. Y las butacas son muy ergonómicas, tienen buen soporte lateral, no es nada exagerado. Un buen apoyacabezas hasta arriba, que de hecho también es ajustable. Así que te brinda una posición de manejo muy, muy cómoda, muy agradable. Estará disponible solo en la versión que estamos manejando, por lo menos para el mercado panameño. Como les comentaba, automática con el motor de 1.8 litros. El motor deja un poquito que desear. Hace 130 caballos, lo cual no es malo. Pero tiene un poquito de retraso en la respuesta. Le cuesta recuperar velocidad y eso lo vamos a notar si estamos subiendo pendiente o si queremos hacer un rebase en la autopista. Parece que le ha quedado ligeramente pequeño el motor a este auto, cuando el grupo RAM y FCA tenían otras opciones, como en el caso del Renegade, que tenemos el 2.4. Pero, me imagino que por un tema de costos habrán elegido esta opción. Vamos a tener un interior que es muy atractivo, nos va a recordar muchos productos de FCA, como lo es la Renegade. Una pantalla central, cámara de reversa, radio, conectividad vía Bluetooth para el teléfono, permite utilizar la información que hay en los teléfonos celulares. Y además de eso, vamos a tener sistema de navegación por medio del sistema TomTom, que trae mapas actualizados. Y es bastante práctico, especialmente cuando no tenemos conexión de celular, pero queremos seguir utilizando la navegación. Y para un vehículo como este, que se comercializa como una auto de aventura, es un punto muy a favor. El sistema de acondicionado es de dos zonas, totalmente digital y automático, algo que no esperaba ver en vehículos de este segmento. Timón, forrado en cuero, buen tamaño. Como todos los productos de FCA, un poco confuso porque tiene muchos botones. Vamos a tener de lado acá lo que es el control crucero, acá las funciones de la pantalla del tablero. Y en la parte trasera tenemos los controles de la radio. A la izquierda, lo que es el source y lo que es el cambio de banda en emisora o de pistas, si estamos escuchando MP3. Y a la derecha vamos a tener lo que es el volumen. En esta versión automática vamos a tener padders, unos pequeños padders en la parte superior del timón, para administrar los cambios de forma totalmente manual. Ok, sobre los competidores, para este auto, un poco difícil decirlo. En la parte baja vamos a encontrar modelos como la Savera y la Oroch, pero el Ram Neal es un poco más grande que esos dos. Y ya en la parte alta vamos a entrar en las pickups tradicionales que ya conocemos. Su precio para Panamá, lo que nos han adelantado es que va a rondar los 26 mil dólares. No es exactamente económica, pero resuelve un problema de ese conductor que necesita espacio de carga, pero que no quiere sentirse una pickup. Que aún así necesita la comodidad de un vehículo de día a día como un SUV. Mucho espacio, que sea muy suave y que tenga ese despeje del suelo para entrar en terrenos malos. Ahorita estamos probando en camino de tierra y piedra, se siente bastante bien. Otro de los puntos muy fuertes de este auto es la suspensión y eso contribuye a lo que les comentaba de la comodidad. Se siente como un utilitario cualquiera, como un SUV cualquiera, muy cómodo, pero con esa practicalidad de tener un vagón adicional en la parte trasera. En esta versión que estamos probando, bueno, las ayudas electrónicas, todas las que estamos acostumbrados. Frenos AV, asistencia de frenado, control de tracción. En esta vamos a tener doble bolsa de aire para conductor y pasajero. Así que el tema de seguridad también está bastante cubierta respecto a los competidores. Lo que le da una buena calificación. La única duda que me queda a mí es el tema del motor, que sí se siente que le falta un poco de potencia para este auto. Y el tema de sus competidores. Bueno, como este es un vehículo de trabajo, como es un vehículo pick-up, no podemos dejar de hacer énfasis en la parte más importante, que es el vagón de carga. Una peculiaridad en el Ranguil es la forma en la que se abre anotado por una opción de botón a dos piezas. Abre hacia acá y abre hacia acá. Una opción bastante interesante y bastante única en el mercado. Para ellos hace más fácil el tema de tener que cargar la tapa del vagón. Pero es diferente. Es diferente porque no tenemos este espacio aquí para poder apoyar si vamos a trabajar o si tenemos una carga demasiado larga. Lo que sí es que nos evitamos el problema de tener que estar cargando una tapa de maletero. El cierre es bastante sencillo, es electrónico, así que una vez que traguemos el carro va a quedar bastante seguro. Tenemos un cobertor aquí opcional que es para proteger la defensa. Y además en esta versión, como les decía, que viene casualizada con detalles popar, vamos a tener una bola de remolque que incluso tiene una toma de corriente para los accesorios del remolque. Así que existen muchas opciones en fábrica para poder equipar la Ram 1000. Otro de los detalles que son muy interesantes de este auto. Así que espero que les haya gustado. Cualquier pregunta dejen sus comentarios. Chao, hasta la próxima.